Mi hijo nació en Pasadena, California. Tiene 23 años. Mi hijo se dedicaba al trabajo en el campo, aquí en el field. Diario él iba y venía. Mi hijo es un muchacho bueno, nunca se metía con nadie. El único día que descansaba era los sábados y le tocó la mala que ese sábado quiso salir con otro amigo, el único amigo que tenía. Y pues de ahí, de hecho, ya no salió. Segundo día de la desaparición de mi hijo, mi hijo desapareció sábado 8 para amanecer domingo 9. Mi otro hijo fueron a la embajada americana que está en Tijuana para que nos apoyaran en la búsqueda y pues hasta el momento no hemos tenido respuesta. Hasta el momento yo no he tenido ninguna respuesta ni nadie se ha comunicado conmigo ni con algún integrante de mi familia ni de mis hijos. Ni de las autoridades americanas ni de las mexicanas. No, las autoridades mexicanas tienen todo en carpeta y es un desespero porque como muchos casos de aquí que tienen mucho tiempo, no quiero que mi hijo siga encarpetado años, meses, como lo está Joel, como lo está Kevin Moreno, como lo están los demás hijos de los demás padres que desconozco sus nombres, pero no quiero que mi hijo quede en una carpeta. Queremos a nuestros hijos. Mis hijos no son papeles para que... Nuestros hijos no son papeles para que queden encarpetados, nada más archivados en unos archivos de escritorios o en unos archivos de oficina. Necesitamos las respuestas. Necesitamos que el gobierno se mueva. Ellos solamente nos dicen que están trabajando y están trabajando, pero no vemos resultados. Hasta el momento, hasta el momento no nos han dado a mí en lo personal, no me han mostrado videos. Estuve en el primer cateo que se realizó en Grupo Shot el lunes 10 de abril. Yo no me moví de ahí en todo el día hasta el día martes, cuando realizaron el primer cateo, después de la desaparición de mi hijo David. Desde ese momento, miré que entró periciales a shots, pero nunca me han dicho nada ni han mostrado nada. Nosotras de mamás que tenemos nuestros hijos nacidos allá, no tenemos respuesta de nadie. Si tan solo ellos se acercaran a nosotros con una llamada o algo y nos dieran un inicio o dijeran, ¿saben qué? Nosotros las vamos a apoyar. Por ser ciudadanos americanos, mis hijos. Pero no han hecho nada. Y pues convocamos y exigimos que nos apoyen, que nos apoyen a que nos apoyen aquí con el gobierno mexicano. Bueno, yo hablé cuando Acarpio hizo la reunión, ¿tú te acuerdas? Sí. Nosotros dijimos ahí, estábamos todos los padres afectados, varios de los padres afectados, los más recientes. Y le dijimos a Acarpio que permitiera que el gobierno americano entrara a ayudar en la búsqueda. Dijo que sí lo iba a hacer, pero hasta el momento no han hecho nada. Acarán.